qué tal amigos cómo están aquí skytech en un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dar una noticia bomba que nos llegó el día 26 de mayo quería aprovechar para platicar esta noticia express que fue un anuncio muy especial para los jugadores de la nintendo switch fíjense que el día 26 de mayo cap con anunciado recientemente que el monster hunter xx pronunciado en japón como el double cross llegará también a la nintendo switch se trata de un juego que es una actuación que ya existe en el nintendo 3ds y que a su vez es una secuela directa del monster hunter generations que ya tenemos aquí en casa y bueno esta es una nueva adaptación que por lo visto verá la luz el 25 de agosto pero se desconoce cuando llegará al resto del mundo de hecho aunque si ocurriría ni siquiera el monster hunter double cross ha llegado de la nintendo 3ds a otros países así que tendremos que esperar la noticia lo más seguro es que este juego para nintendo switch salga al mismo tiempo junto con el de la 3ds y pues vamos a ver qué se espera para esta versión tenemos al igual su variante para las consolas portátiles disponemos de dos nuevos estilos de caza el audaz que es basado en momentos de concentración para absorber ataques y contraatacar y el de alquimia que nos permite crear objetos en efectos especiales contra los aliados por lo que se sabe la versión de switch tendrá mejores texturas en los gráficos y una resolución a 1080 caso similar de lo que fue el monster hunter 3 ultimate que salió para wii y también era un por del 3ds además si contamos con la nintendo 3ds y el juego en su versión para esta consola podremos transferir nuestra partida hacia la nintendo switch o viceversa conservando nuestros datos y también tenemos la posibilidad de jugar en cooperativo con otras personas de manera local ya sean la nintendo switch o 3ds así que eso significa que tendrán crossplay y como era de esperar sus dos monstruos insignia tampoco se perderán en esta cita en la consola libre de nintendo tanto el temido baru fuku o el diablos mutado estarán presentes esperando que los cazadores los destruyan como debe ser también se anunció un bundle para la nintendo switch con un doc temático y el juego incluido sabemos que este juego la verdad es que es una bomba en japón y yo también lo espero con muchas ansias en mi nintendo switch vamos a ver cuando se da la noticia y recordar que es tentativa la fecha para para japón ya se tiene pero para la demás resto del mundo pues todavía no tenemos fecha y bueno esa fue la noticia quería entregárselas lo más rápido posible y pues aquí está el vídeo coméntanos en la caja de comentarios qué te parece si te lo vas a comprar si te llama la atención y eso fue todo por mi parte hasta la próxima y Gracias por ver el video.